El gobernador Rutilo Escandón Cadenas llegó a los Altos de Chiapas, al municipio de Rincón Chamula, San Pedro y también en San Felipe, San Isidro, Cieneguillas. Entregó allí una ambulancia equipada, insumos, a la Casa de Salud de Rincón Chamula, San Pedro. El gobernador también inauguró el puente de baterías de tubos sobre el camino rural de la localidad de San Felipe, Isidro, Cieneguillas y esto fortalece la seguridad de quienes habitan este municipio, sobre todo en época de lluvias. Gracias señor gobernador por el puente, por los caminos, por el Palacio Municipal, por este ambulancia, por estos doctores que nos van a dejar próximamente, Rincón va a haber desarrollo. Por eso en poco tiempo yo veo transformado este importante municipio indígena, cultural, histórico de Rincón Chamula, San Pedro. Destacó que en Chiapas se da cumplimiento al derecho de la población a acceder a medicamentos gratuitos y servicios médicos de calidad humanitaria sin perspectiva de género y multiculturalidad. Con información de la Crónica Chapaneca, soy Daniel Flores Meneses.